¿Ustedes entienden lo que es light? ¿Ha oído leche light? Coca light, o sea que le quitan propiedades, lo hacen ligero, entonces iglesias light, iglesias ligeras, medias diluidas, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Ustedes entienden lo que es light? Si elevas tu autoestima, dicen, irás directo al éxito, te dicen, piensa como rico y serás rico, piensa en el éxito y te vendrá el éxito. Pero esto es un evangelio centrado en el hombre y no en Cristo. Pregunta, ¿será este el evangelio que Cristo predicó? ¡Gracias! ¡Gracias!